Gracias Mariela, nosotros cambiamos de información y ante los diferentes operativos que ha realizado la DIPANCO se logró la captura de dos hombres quienes son supuestamente miembros de la pandilla 18, quienes están acusados por extorsión y venta de droga. Esas capturas se realizaron en la colonia Zuyapa y Amarateca. Hacemos un enlace con Walter Pérez que nos brinda los detalles. Buenos días Walter, continuamos con usted. Así es, así es compañeros, en Estudios Televidentes a esta hora de la mañana se realizan fuertes acciones por parte de DIPANCO. Han capturado a dos presuntos miembros de estructuras criminales. Mario Fu, portavoz de esta entidad de seguridad del Estado, nos brinda mayores detalles de la identidad donde fueron capturados. Qué gusto poder saludarte Walter, saludos a los compañeros en el Estudios Central, a los amigos televidentes. Recordemos que en el marco de esta guerra contra la extorsión y los delitos conexos, la Dirección Policial Antimaras y Pandillas contra el Crimen Organizado continúa potenciando estratégicamente su operatividad en toda la capital. Producto de ello, hace unos instantes en dos operaciones simultáneas, dos individuos han logrado ser capturados y según investigaciones, ambos son integrantes activos de la pandilla 18, responsables deben ir cometiendo diferentes ilícitos. Pero hablando propiamente acerca de estas operaciones, una de ellas se ha logrado concretar en la colonia Nueva Suyapa, en el sector número 2. En este lugar, los investigadores, luego de semanas de trabajo de vigilancia, seguimiento e inteligencia, han logrado darle captura a Jairo Javier Montalbán Banegas. Él tiene 25 años de edad. Él, según explican los investigadores, tiene orden de captura emitida por los juzgados capitalinos por los delitos de extorsión y asociación para delinquir. Según investigaciones, es el responsable de venir generando amenazas e intimidaciones y planificación de atentados armados en contra de un sinnúmero de víctimas, entre ellos propietarios de pequeños comercios, algunos emprendedores y, por supuesto, transportistas de diferentes puntos de la ciudad, a quienes le manifiestan les quitarán la vida si no hacen efectivo los pagos que exigen por concepto de extorsión. También una segunda operación se logró concretar en el Valle de Amarateca. En este lugar, los investigadores de la IPANCO han logrado requerir a Andy Steven Raudales Valladares. Este individuo tiene 27 años de edad. A él lo conocen en el mundo criminal con el alias del gordo y, según lo que han dado a conocer los investigadores, él era el responsable de venir ejerciendo la venta y distribución de narcóticos en este punto de la ciudad. Él se encargaba de coordinar las estructuras encargadas de ejercer esta actividad delictiva. Él era buscado por los equipos de la IPANCO debido a toda la incidencia criminal que viene generando la pandilla 18 en este sector al norte de la capital hondureña. Bueno, muchas gracias al portavoz de IPANCO, Mario Fú, en torno a esta importante operación ejecutada en las últimas horas tanto en el sector de Amarateca como en el sector de la colonia Zuyapa, que deja como resultado dos personas detenidas, presuntos miembros de la pandilla 18, acusados por el delito de extorsión y venta y distribución de alucinógenos. Mi reporte a esta hora, compañeros, con ustedes.